Vos y yo compartimos muchos sentimientos Vivimos miles de emociones Solo nos falta una La última Otra más que quedará para siempre Me despido de las canchas Pero jamás de su oferta La despedida del titán La despedida de un grande La despedida de Martín Palermo Muy pronto por TTF